En este 2024, el Gobierno de Nicaragua, a través de Enatrel, ejecutará un programa de sostenibilidad del sector eléctrico, enfocado en sustituir redes eléctricas que se encuentran en estado de obsolescencia. El proyecto de sostenibilidad que vamos a iniciar en 2024 al 2030, que lleva rehabilitaciones de circuitos, que son aquellos que estaban ya construidos desde antes, que empezamos a identificar el resto del país. Entonces, todos esos circuitos, pues ya con todos los años que tenemos que estar trabajando, están con más años, más de 30 años, deteriorados, pasan por la parte más importante de las ciudades del Pacífico y algunas del centro norte de nuestro país, y entonces estábamos ya iniciando en este 2024 con la sustitución, la rehabilitación de ambos de esos proyectos. En este programa se continúa con la instalación de medición inteligente para seguir reduciendo las pérdidas de energía. Reducción de pérdidas, pero ahí se le va incorporando equipos de mediciones especiales. Con eso, ¿a qué quiero llegar? Con la construcción de un sistema con gran capacidad, todas las redes que hemos construido a nivel nacional, permiten un crecimiento de 30, 40 años. Entonces, ya no tienen el problema como pasaba antes, en el 2007, que si te querías conectar a un circuito que ya tenía muchos años de haber sido construido, pues no tenía buena energía, no te daba energía. Entonces, por eso no podías ni seguir creciendo en más viviendas identificadas. Se cuenta con el financiamiento y está en proceso de recepción de todo el material necesario para la ejecución de los proyectos a nivel nacional. Ese proyecto son 140 millones de dólares. Ya empezamos con la compra de materiales. Vamos a construir dos bodegas más para poder guardar mejor los materiales, la cantidad de materiales que vienen. Solo en este momento han llegado más de 100 contenedores, que son materiales que se van a utilizar para el proyecto que les acabo de mencionar. Entonces, esos son indicadores importantes. Y de manera ordenada, organizada, en el 2023, preparamos las licitaciones para la compra de todos estos materiales que nos están viniendo finales del 2023, inicio del 2024. Además, se continuará atendiendo el crecimiento normal de la demanda eléctrica, es decir, nuevos servicios por medio de Disnorte Disur. Con el sistema que hemos construido, que es para el futuro, entonces hoy encontramos ya muchas zonas, muchos lugares, que se han crecido en viviendas, que se están conectando, y que las estamos atendiendo como gobierno, con Dinorte Disur, con Enatrel, con los proyectos. Entonces, ese crecimiento normal, pero además, muchas viviendas que hemos estado viendo en diferentes lugares del país, que ahora estamos en un monitoreo constante, vamos a desarrollarlas con ese proyecto de 2024-2030. En este 2024 también se trabajará en incrementar la cobertura eléctrica. Se tiene programado electrificar 159 comunidades a nivel nacional.